Maxi, con una devaluación del 40% que significó la actualización del dólar, con el aumento de los precios que hubo antes de que se diera esa medida de la devaluación, que llevó la carne a 140 pesos el kilo de asado, menos en las carnicerías del compañero que va a aclarar, como siempre él tiene la carne más barata, pero la gente, los que vamos a comprar, vale eso. Imaginate lo que es el sueldo de un milagro de 4 mil, el sueldo promedio de los trabajadores de 6 mil pesos, 5 mil, 500, y el gobierno hoy hicimos una marcha a Plaza de Mayo, muchísimas organizaciones para ir a pedir el bono de 5 mil pesos, porque los compañeros de camioneros obtuvieron un bono, pero el resto, los estatales, los jubilados, los desocupados, los sectores que están en negro, son gran parte de la población, no pueden resolver el problema de salario, de mantener la canasta con estos precios que hay hoy, no los que dice Miquetti que no van a aumentar, y yo no le creo, porque ya los intriales dijeron que van a actualizar otra vez los precios producto del valor del dólar. Entonces, lo veo que ellos van a seguir teniendo las mismas medidas para que nosotros, los trabajadores y los sectores populares, paguemos la fiesta, y eso es lo que no va a pasar. A ver, yo digo siempre esto, cuando hablamos de la devaluación y demás, yo digo siempre esto, Macri no quiso ser de la Rúa, porque el dólar de 10 pesos era el 1 a 1, era quedarse como de la Rúa. Ahora, lo que no está claro es que quiere ser Macri, no está claro cómo va a ser para que no haya más inflación, lo que sí aprendió es que no podía quedarse como de la Rúa en el 1 a 1, en el 10 a 1, porque no había, se le llevaban toda la reserva del Banco Central. El tema es cómo hace ahora... Bueno, pero para encarar el tema de la inflación, lo primero que tenés que hacer es darle una posibilidad de actualización a los salarios de los trabajadores, los sueldos de los jubilados, y todo eso para que arranquen de un punto, no para que arranquemos tan de atrás. Y la verdad que yo creo que Macri no tiene ese reflejo, tiene otros reflejos, que rápido resolvió el problema de los sectores del campo, de los productores del interior, de la industria, de los impuestos, todo eso lo resolvió rápido, tiene reflejo para eso. Ahora, para el lado de los trabajadores no tiene reflejo, por eso no actúa como Estado en el caso Cresta Roja. Discúlpame, hacen pollos. El Estado tiene miles de comedores, miles, de comedores de escuelas, de comedores populares, dijo hambre cero, pobreza cero, dijo Macri. ¿No sirve tomar Cresta Roja y hacerla funcionar, sobre todo después de la quiera? No tienen ese reflejo. El reflejo que mostró Macri es la represión. Y la verdad, eso es objetivo. Vos podáis decir, él podrá decir, la repudiamos, porque él podrá decir, la culpa no la tenemos nosotros, porque así hacen. Uno dice una cosa, la otra la otra, y la pagan los trabajadores, y la pagan mal. Vienen fiestas, son 5.000, tienen familias, y están en la calle como perros, porque los tratan como perros en ese pajonal que hay ahí, que encima llovió y estaba todo inundado. ¿Son 5.000 trabajadores? A ver, el Estado de la Comisión de Buenos Aires ha entregado en los últimos dos meses, creo que 130 millones de pesos para el subsidio, para Cresta Roja. Digamos, esos son 35.000 pesos por trabajador, que me imagino que ningún trabajador gana 35.000 pesos. La pregunta es, ¿dónde fue una para esos subsidios? Bueno, por eso. Y la pregunta es, ¿cómo se hicieron los negocios con Venezuela, que después no se pagaron por 150 millones de dólares? ¿Quién los gestionó? Si alguien se quedó con alguna comisión en el medio. No tengo dudas, como hicieron todas las veces que tienen subsidios, irigliano, que ahora la semana que viene se da el fallo de 11, vos sabés. Todos ellos, si vos investigás, se sabe que robaron. Y entonces habrá que investigar. Ahora, el problema son los problemas ya. Entonces vos tenés esos pibes ahí. Viene Navidad, viene Año Nuevo, no tienen salida, nadie les da ninguna respuesta, y hacen una medida. Quieren mandarlos a la fábrica. Las fábricas, decís vos dónde quedan las fábricas, o vos. Quedan adentro. Nadie los vería. Es desaparecer el conflicto. Esa no va, no pasa. Esa no pasa. A ver, vamos a ver qué está pasando. A ver, espera una cosa, porque Samir le está dando argumentos, entonces usted le da el argumento a Macri, para cuando se sienta ahora el acuerdo social. Lo va a asustar a Shmid, a Mancini, y le va a decir, miren, muchachos, negocien con un tope las paritarias, porque si no van a perder el empleo. Yo no hablo de eso. Pero siempre tienen el mismo argumento. Lo que está diciendo es eso. Hay que proteger el empleo. Hay que proteger la industria nacional. Pero siempre tienen el mismo argumento. Quieren proteger el costo del empleo bajando el salario, recortando el salario, quitándole valor adquisitivo al salario. Siempre, o con las horas de los trabajadores, con las condiciones de trabajo, no tienen otra idea. No se les ocurre cobrarle más impuestos a los que hay que cobrar. Siempre vende más barato. Eh, digo... Usted, Ripoldi, está diciendo que... Él siempre dice que cada vez que vos decís que aumentó la carne... Es el único. El problema es que hay que mirar todo. El todo no es igual. Bill Barripov va a comprar de Samy, que dice que es el único que... No, pero siempre, en todos los programas, Samy, cuando aumentaba la carne, él la tenía más... Ah, vayan a comprarla al mercado central, como si todos tuvieran que ir al mercado central. Acá el problema es cierto, comparto con él, que hay que dar la actualización. Ahora, el pacto social que se viene, que quieren hacer con todos los sindicatos, no es para que haya paritarias libres. Es para que haya paritarias especiales que benefician a los empresarios. Entonces, la verdad, que los roles que han jugado los sindicatos cada vez que hay pacto social es contra los trabajadores. A ver, es así, porque... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!